¿Qué pasó, misú? Estamos con un nuevo video Probando comida en Sarauro ¿Sí está bien? ¿El audio? ¿Sí se escucha? Muchos nos han estado diciendo que esas comidas que hice El primer video, comida para ricos, para multimillonarios, pues no, ahorita es para toda la gente del pueblo Vamos a ir a probar la comida callejera Un cuerito, un chochito, nadie sabe Y bueno, para este video, para esta nueva aventura que está un poco lluviosa Pues he traído, no una, ni una y medio Si no, dos chiquibabys Y una muy especial que muchos han pedido que salga en mis videos, pues sí Primerito me voy a tener el honor de presentarle a la hermosa, a la famosísima a la reconocida, a la inigualable Nancy Rizón Primera vez, invitada especial de honor y pues le vamos a dar de comer, cuerito, chochito ¿Qué más? Que llene ese buche ¿Algunas palabras que nos quiera comentar Nancy Rizón? Yo quiero tragar nada más Quiero tragar nada más Y bueno, y la otra chiquibaby pues ya saben, a ustedes le he traído en probando pizzas Pues véngase por acá ¡Hola! ¡Salud! ¡Amigos! ¿Cómo están? Acompáñenos a probar esta comida Amigos, hemos caído justo ahorita en las ferias culturales Explíquenles señorita Ru de qué se trata estas ferias culturales Estas ferias culturales se realizan cada primer domingo de cada mes Pues hoy justo nos ha caído y pues venimos a probar Justo ahorita nos esperan Esas chinganas, así los conocen aquí a los puestitos de comida calijera Aquí se los llama chinganas América vive Vivirá para siempre Hemos llegado al primer puesto En algunos países Ajá A los cuyes se les tienen como mascota Pero acá en Ecuador En Saraguro Se los come Porque es una tradición Y a nuestros taitiz Sí Ajá Ajá Vamos a probar y a ver qué tal Bueno, nos han traído Cuartos comerciales Cuartos comerciales Nos han traído el plato El cuicito hemos pedido Y pues ¿Qué nos traen este plato? Miren esta comida callejera A un costo de 3 dólares Nos llega el trigo El mote El cuy La papa El motecito pelado Y mote pelado pues Ah, y habas también Y habas Oh sí, habitas Habita tierna Es haba, haba tierna Haba tierna Haba tierna Haba tierna Haba tierna Pues voy a proceder Pues a darle el primer bocadón Déjenme el chance Cogerle de todo un poco A ver, le voy a dar de probar A la risa Ahora sí, no, mentira Qué romántico Qué romántico ¿Estás grabando? Sí, sí A ver, le voy a dar de probar A la risa A la boquita Ah, la mentira Sí, sí, sí Vamos a darle el primer bocadón Delicioso A ver, Lu Sí, te comienes Yo también Voy a probar el trillito El rey de muerte ¿Qué tal? Y con esa música El cuy te da vida Dale Dale Ya hemos terminado El primer plato El primer localcito Ahorita hemos venido A zamparnos Un cuerito Qué rico cuerito Nos están preparando Por ahí Tengo que esperar Unos cinco minutos Ya está Ya está Aquí han llegado Nuestro cuerito Consiste de plátano Cuero Tomate Cuero de chancho Cebolla Y un poquito De mayonesa Aquí lo tradicional Es comer a mano Nada que aquí Que cuchara Esto es la comida Callejera de aquí Comer a manito A gusto Aprovechito Y que ha pasado Los aplausos A la mano Con el tema Matrimonio Fuerte los aplausos Gracias Gracias Dos, tres, acción Eh pues Para Dirigir Digerir Digerir Este cuerito Que nos estamos mandando Es rico Pues tenemos al frente Una rica cerveza Pero no cualquier cerveza La cerveza artesanal Y pues nada En mi corazón Vamos a probar Esta cerveza Bienvenidos A los hogares de la felicidad Ufa El lugar de la felicidad Nos dice A su salud amigos Golosina Golosina Y pues puedes acompañarlo Con un cuerito Ni necesito Y así te mandas Tome chico Yo no tomo Soy menor de edad La risola es menor de edad Poquito Sin chumar pero Ay Que será fuerte Que será No se fuerte ¿Qué tal? Como los buenos catadores Ya saben Es hecho de cebada Un poco medio Desabridita Bastante espuma Media negrita Ni si que Color Cafecito Shano Color Shano Pasando de las cervezas Artesanales Del cu y del cuero Pasamos Al huajango De jera De la señorita Nancy Y el risol Y de la Rus guamá Pues vamos a probar Este rico huajango Ojalá no nos chumemos Huajango Es una bebida alcohólica Es extraída Del penco De sus raíces Se lo deja fermentar Y después de un tiempito Tienen el rico huajango Para sacarlo a la venta El huajango Es un proceso netamente artesanal No es de químicos Ni nada Solo simplemente Se le deja fermentar Y sale aquí A su saludcita Le voy a hacer chumar aquí Es como una bebida gaseosa Que compras en la tienda Pero esto es artesanal Llega a ser bebida alcohólica Cuando se le deja fermentar Full tiempo Lucho Luego de los campos Vamos, no soy borracho Pasando a otro local Vamos a servirnos ahorita Un caldito de borrego A tan solo Tres dolaritos Acompáñennos Nos han traído El caldito de borrego Está acompañada De su plato de mote Mote mezclado con haba Y pues nada Voy a degustar Provechito Delicioso Está super rico Déjalo a probar Caldo de borrego Está bueno Está bueno Vamos a probar El siguiente local Vamos a pedirnos Un rico choclito Como lo conocen en México Elote Con queso Elote con queso Quesillo Vamos a ver que tal Agüita La boca Vamos Recógenlos, vamos Vamos a ver Aijón No la cortes Nos han servido el choclito A un costo de un dólar Choclito con queso Chécalo Chécalo Y voy a dar el primer bocado ¿Quieres comer desgranado? Por ese costo Yo enropeo Te como Puedo comer desgranado ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? No flores ¿Puedo comer asingis? A ver si hay que comer la mierda de dedo Nos hemos terminado de esta sección de los lugares de las chinganas que hay aquí Ahorita nos vamos a la feria libre, pero antes un bailecito Hemos venido ahorita a otro local, pues le dijimos en la feria libre, pero no, pues ya nos arrepentimos Porque está muy lejos Antes que nos coja la noche y todo, venimos a probar las ricas tortillas de choclito Nos dicen que si están redonditas y ricas, son juanitas Forma parte de las chinganas, o sea, es un local metido, pero forma parte de las comidas calijeras que se pueden servir aquí Se pueden encontrar aquí en la ciudad de Zaragoza Exacto Nos ha traído la tortilla como un regalo sorpresa, pues aquí está, observenla Pues vamos a ver si que dicen, está redondita, si está redondita, está rica, pues no sé Vamos a probar, a ver Vamos a ver si están juanitas Vamos a ver si están juanitas O son las falsas Si está rica, entonces es juanitas Prueba, prueba dijo el chor juanitas Eso dijo más como perro Más como perro, que tal Que rica Recomendadas las juanitas Recomendadísimas La tortilla juanita, que está súper deliciosa, tiene un costo aproximado de 50 centavos Así que está un precio cómodo y está muy delicioso Vamos, creo que se llega a la culminación del video Y pues para poderlo combinar bonito con rico chochito Porque yo soy amante de los chochitos también Pues vamos a probar los chochitos que están aquí en la esquina Vamos a verlos Nos han traído el rico chochito Este rico chochito nos llega un chiflecito, carnita, cebollita, chocho Pues la materia prima No, mentira Y tostadita Nos dicen que este es un abrodisiaco Un levanta muertos Con quita chuchakis Provechito Rico, rico Yo siempre les compro Yo creo que siempre les compro Soy cliente fiel Vamos a verlos A ver Delicioso Entonces nos debería cobrar Porque estamos demandando el pulpo de mi ciudad Vamos a degustar allá Viendo las ferias culturales Al lado de un rico chocho Estamos a terminar el video Pues vamos a terminarlo por acá Y amigos Hasta aquí el final de este video Espero les haya gustado Les haya encantado Esta pequeña y hermosa aventura Con estas dos hermosas, preciosas Bellas damas, caballeras Aquí pueden seguir su Instagram Su Instagram Denle like si les gustó Que aparezcan estas dos hermosas Comenten, comenten ahí Si quieren que saquen más videos a las chiquibabys Pues yo les estaré haciendo caso Y recomiéndeme que más quieren ver por acá Y pues nada Espero que hasta aquí te haya gustado este hermoso video No olvides de suscribirte Seguirme en mis redes sociales Y nos vemos Hasta un próximo video Yo soy Eddy Para ti chiquibaby Goodbye No ¡Suscríbete!